Con más información, en este momento nos contactamos con nuestra compañera Carolina Mendoza. Ella se encuentra en la Universidad de Cuenca en la avenida 12 de abril para informarnos sobre los exámenes de admisión que inician hoy. Caro, buenos días. ¿Qué tal, Sofía y amigos televidentes? Así es, en contados minutos iniciará ya la ronda de examen aquí en la Universidad de Cuenca. Justamente 1.100 aspirantes darán el examen en la primera ronda. Se tiene previsto que son 17 jornadas desde hoy hasta el viernes 2 de agosto, en donde aproximadamente 18.100 estudiantes buscarán un cupo en la universidad pública. Cabe recalcar que este centro universitario pues posee solo 4.220 cupos. Eso quiere decir 13.880 estudiantes, jóvenes que no podrán ingresar a la universidad pública. Muchos de ellos tendrán que tal vez estudiar de forma privada, otros en institutos y pues una gran mayoría pues también tendrá la esperanza de repetir el examen al año siguiente, según lo que han informado las autoridades universitarias, para pues continuar con sus estudios. Recordemos que el examen dura una hora y media. Hace unos instantes había aproximadamente 20 padres de familia que acompañan a sus chicos en esta zona y bueno, parte del equipo de la universidad les ha informado que en el coliseo les han habilitado un punto para que ellos estén más cómodos, descansen, en lo que pues culmina el proceso del examen para los chicos. También hemos visto varios estudiantes de otras provincias, hemos visto de la costa también acompañados de sus familiares, así que bueno, comentarles que hay un punto de espera más cómodo y cubierto porque pareciera que va a llover justamente aquí en esta zona de la ciudad sur de Cuenca. Entonces, muy importante que hayan habilitado este punto para que pues los papás que están muy pendientes de sus chicos pues no estén aquí parados en la intemperie todo el día, ¿no? Cabe recalcar que el examen sí son como mil preguntas, perdón, son 69 preguntas, mil puntos, diferentes materias y los chicos se han preparado meses y meses para conseguir un cupo. Vemos a muy poca gente entrando ahora, incluso hace unos instantes estaban ya cerradas las rejas porque 7 y media, en 5 minutos, pues iniciará ya el primer examen. Vemos aquí, están armando la carpa pues ya para recibir los papeles a los chicos que vayan a ingresar. Entonces, nada, lo mejor de las suertes a todos, ¿no? Hernán, te escucho. Sí, Carolina, no sé si podemos conversar con los padres de familia, cuál es la expectativa, qué es lo que esperan, cómo está la organización y sobre todo el entusiasmo de los chicos. Me imagino que están sin duda muy nerviosos y obviamente pues esperando dar su mejor esfuerzo para lograr aprobar este examen y tener opción de ingresar a uno de los cupos muy disputados para la universidad estatal. Adelante. Sí, justamente es muy importante y vemos, por ejemplo, del lado izquierdo de mí, pues están ya varios padres de familia, pero aquí también encontramos algunos. ¿Cómo están? Buenos días. Tal vez sus hijos están aquí donde el examen. Sí, 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 están. ¿Cómo se han preparado sus chicos? Con los preuniversitarios que hay de aquí mismo, sí. ¿Nerviosos ellos? Sí, bastante. ¿Y ustedes? También, en la espera, en la incertidumbre. ¿Qué quieren estudiar? La mía está en ciencias del deporte, esperemos que sí. ¿Y ustedes? Postulo a mi hija para odontología. Odontología, muy bien. Y bueno, me imagino que también apoyados con la familia todo este tiempo. Claro, sí, esperemos que sí, Dios mediante, puedan lograr lo que ellos se proponen. Hay muy pocos cupos también, es la preocupación. Sí, eso también, esperemos, esperemos a ver que sí les vaya bien. Y la verdad, como dice usted, es bastantes estudiantes para pocos cupos que hay. Muchísimas gracias, bueno, que les vaya muy bien a sus chicos, porque, bueno, es muy importante lo que dicen ellos, ¿no? La preocupación latente de que cada vez los cupos son menos, y esto se debe al recorte presupuestario, justamente, en las universidades a nivel nacional no hay presupuesto para la educación. Es un problema latente, pues, esperemos que... El mejor deseo es que todos entren, ¿no? Pero es imposible, son 13 mil que se van a quedar fuera y que tendrán que buscar otras opciones. Quienes posean los recursos económicos, tal vez la universidad privada, institutos y otros, pues, tendrán que esperar en otras universidades públicas, otros exámenes, otros siglos de admisión. Entonces, nada, con la mejor de las suertes, que les vaya muy bien, y chicos, los que van a venir ya en las siguientes horas, pues, tranquilos. Yo sé que es una decisión muy importante, es un examen muy importante, pero a veces los nervios nos ganan y nos juegan una mala pasada. Así que estemos un poquito tranquilos, confiando en Dios y somos creyentes y todo nos va a ir bien.